Hola amigos, esta noche vamos a leer Abecedario a mano. ¡Guau! Esta chica parece que va nadando en un mar de letras. Ahí vemos una lunita con un sol amarillito pintado. De repente sale un calamar, Abecedario a mano, de los especiales de A la orilla del viento. Unas pirañitas, debajo del letrero Abecedario a mano, de Isol. ¡Hoy quiero asustar! ¡Buenos días! ¡La cosecha! ¡Guau! Pareciera que está cosechando el sol. Ché, ché, ché de chubasco. ¡Ups! Muchas gotas de agua le caen a esta jovencita. ¡Un pato gigante! ¡Aún despierto! ¡D, D, D, D! Llegamos a la E. ¡Te espero! ¡Espera que ese arbolito crezca! ¡Soy feroz! ¡F! Llegamos a la G. ¡Te gracias por venir! ¡Oh! ¡Qué oruga más enorme! ¡Está bien! ¡No me hables! ¡H! ¡Está un poco enojadito! ¡I! ¡Una cierta inquietud! ¡Ups! Parece una estampida, ¿verdad? ¡Justo te buscaba! ¿A quién buscaban a ese pequeño pajarito rojo? ¡Justo! De JJJ. Otra vez el kiwi. K. De kiwi. ¡Ups! Parece que este pajarillo está encima de esa niña. L. El niño lobo. ¡Guau! Mirando a la lunita. ¡Elle! ¡Llegué! Alma mansa. M. ¡Uuuh! ¡Qué gusto! ¡Nunca me temas! N. De nunca. ¡Oh! Parece que su mami regaña a este pequeño pajarillo. ¡Eñe! ¡No seas ñoño! Le dice esta pajarita cantora a este otro pajarito serio. Y el gato pescó un pajarito rojo o de orgullo. ¡Ups! Luego llegamos a P. De un pensamiento. ¡Uuuh! Un pensamiento parece un dragón gigante. ¿Quién anda ahí? ¡Uuuh! ¡Uuuh! R. Recuerdo. R de recuerdo. S. De solo un pasito más. ¡Camina, hijo! T. De tiempo. ¡Dale! ¡Tiempo! Ya casi va a tener otro huevito, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué susto! Parece que le vas echando. ¡Un elefante! V. De vamos. ¡Qué divertido! W. De wow. X de soy X, X y me expando. Y yo también. ¡Oh! ¡Qué cariñoso perrito! Finalmente llegamos a la Z. Zona liberada. ¡Uuh! Está muy a gusto. Y con su gatito haciéndole compañía a un lado. Y así es como llegamos al final. Dicen. Este libro es un abecedario caprichoso. Un juego. Si miramos las letras más allá de lo que dicen veremos que son pequeños dibujos. Y puede ser muy divertido dibujar las letras sin pensar en nada más que en su forma y en el modo de mover la mano. Del juego de dibujar letras surgió este libro. Primero tracé cada letra con el pincel como lo aprendí en la escuela. En redondas, cursivas, mayúsculas y minúsculas. Luego inventé una imagen que las acompañara y al final pensé en una palabra que las uniera a la letra y al dibujo. Las palabras son muy buenas como pegamento. El desafío fue entonces inventar una imagen y una frase para cada letra. Pero al llegar a la W apareció en mi cabeza la expresión ¡Wow! que viene del inglés y se usa se usan muchas historietas para representar asombro. Como es mi abecedario personal la dejé así. Además, no se me ocurrió ninguna palabra en español con esa letra. Pero las letras también son sonidos. Por eso incluí la CHE y la EYE. No solo porque de niña me las enseñaron como parte del abecedario, sino porque lo cierto es que tienen un sonido muy diferente de las demás. Ahora, cuando recorro las páginas de este abecedario veo que las letras se amigaron con las imágenes como si se conocieran desde siempre. Tal vez solo esperaban que yo las dibujara para ponerse a charlar unas reflejadas en las otras. Y aquí se termina nuestro abecedario que dice que las letras más allá de lo que dicen son pequeños dibujos que invitan a jugar. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y así termina nuestro libro. ¡Hasta la próxima, amigos!